Hola a todas, ¿cómo están? En este nuevo video te vamos a mostrar algunos looks con diferentes prendas de invierno y de verano y algunos tips para usar tus calzas. ¿Cómo vestir con calzas negras? Las calzas negras son un gran aleador a la hora de vestir. Para lograr un outfit con calzas negras ideal, no es necesario usar muchas pelas. Podemos usarla con un lindo vestido o lograr un look más esporte. Las calzas negras las usamos para estar de entre casa o incluso para salir. Pero eso, hoy te proponemos dos formas de cómo utilizar tus outfits con calzas negras. Outfit con calzas negras y zapatillas. Completa tu look con calzas negras con zapatillas, son una excelente opción si querés lograr un look esporte super relajado. Podés combinarlo con zapatillas adidas blancas o negras que son una excelente opción o también con algún color llamativo que levantes tu outfit. Vestir con calzas negras. A la hora de preparar tu outfit con calzas negras, los vestidos son un look perfecto para limpiar. Si no querés utilizar medias porque te da mucho frío, las calzas debajo del vestido son esta opción más abrigada que podés utilizar en tu look para ir a trabajar. Podés combinarlo con botas altas de taco bajo o alguna botineta que quede excelente. Las calzas negras de vestido son una excelente opción porque son calzas con alguna trama que le dan un estilo extra a tu look con calzas negras. Esto fue todo por hoy. Espero que te haya encantado este video y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.